Let's do it, ride it, my phone Let's settle, where's it, coming, y'all Sabíamos ya la intención, me la acerqué Le pregunté, quiere bailar, nos atrapó Me dijo yes, me la llevé a otro lugar Con solo una vida, y me entregué el pase Aquí no existe el amor Ahora me llamas pa' otra cita Y sé que ella necesita Que le haga un par de cositas De esa mala mala que la pone bien loquita Y no, por eso llamas pa' otra cita más Y sé que ella necesita Que le haga un par de cositas De esa mala mala que la pone bien loquita Y sé que ella necesita Let's do it, ride it, my phone No, 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 no